¿Qué tal amigos de Gata Show? Hemos venido un rato a ver cómo la gente se divierte hoy día fin del mundo. Así es que tenemos que ver la gente o está en su casita debajo de su cama o está celebrando a morir hoy día. Hoy día 21 de diciembre, va a ser 22 de diciembre, puertas a Navidad. La gente está celebrando aquí en el centro bancario, no están todas las discotecas, está el 7, está el Rustica. Así es que hoy día vamos a ver cómo se divierte la gente antes del fin del mundo. Hemos llegado hasta el Rustica y me han contado que está la gloria tenis peruana del show. Así es que Marcela Luna está aquí y vamos a ver un poquito acerca del show. ¡Acomoñenos! Yo sé que ella es bonita, que a esa vez se me brinda. ¡Para todas las envias! A ver, a ver, a ver. Que ahí donde lo ven con esa cara se nota que ha sufrido bastante. ¡Por eso! Amiga, hoy día dice que se acaba del mundo. Amiga, yo venía internadito por si me muero de frente al cajón. No, claro, yo también, yo también me he asegurado para que lo último que hagas y es que se acaba es cantar lo que me encanta. Igual que yo, chambeando, chambeando. Claro, chambeando, me voy chambeando, cosa que en la próxima vida regreso también con trabajo, güey. Pero, mira, ¿soy a qué hora? Son las 12 y no pasa nada. Ya, ya pasó el día, no. Lo que pasa es que dice que es un cambio espiritual, mira, todo está en la mente. Tú tienes que cambiar más o menos tu aspecto, varias cosas para este 2013, ¿me entiendes? Todos tenemos que cambiar algo, es como que subes de nivel espiritual. Escucha mi corazón, ahora la ande más fuerte, güey. Ay, 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 me gustó lo del corazón. Este, mira, dice que va a durar tres noches que va a estar todo oscuro. Si queremos la juerga, ¿sí o no? Claro, será el momento de que los solteros se queden, ya encuentren pareja, ¿sí o no? Porque esta Navidad, dice que la Navidad de los solteros es porque han tenido muchas Navidades, pero ninguna noche buena. Ay, ay, ay. Y tú, ¿solteriste el corazón o no? Yo, soltera, soltera por decisión, pero ya me robaron el corazón, así que estoy como que descorazonada un poquito. Ay, 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 o sea que alguien es el dueño de tu corazón. Sí, alguien se lo ha llevado. Donde estés, por favor, devuélveme lo que no puedo vivir. Vuelve, por favor, te estás esperando. Vamos a ir con la fiesta, un besito hermoso. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos ustedes, de verdad. Bueno, Gata, yo ya te conozco, Gata, así que como somos convinches, nada, un beso enorme y sigue chambeando como chambeas porque ayudas a todos los talentos que están saliendo a hacerse más conocidos. Un beso para ti. Vamos a seguir porque la fiesta aún no termina. Hay muchas cosas que hoy día, fin del mundo, que nos esperará. La gente morir, me está tomando el morero. Así que, chicas, fin del mundo o no fin del mundo? No es fin del mundo. Es destrucción. Al contrario, están cerrando morir, ¿no? Claro, es que irán morir acá. Es destrucción, man, estoy asegurado. Y si vienen al fin del mundo, ¿qué hacen ahorita? Bailo. Toma, toma, una veladita, una veladita. Hay que celebrar que la vida es una sola y hay que vivir hasta el final. ¿Vos a acá del mundo, linduras? Sí, sí, acá, porque nos morimos acá. O sea, la gente no sale hasta que se acabe la fiesta. Se acaba la fiesta acá. ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo estás? Nada, contento. Mucha gente pensó que era el fin del mundo, pero en realidad particularmente yo creo que el mundo tiene para muchos años más, así que normal. Saludos para la gata, besos y saludos para todo tu público. Mucho cariño para Tommy Portugal.